Primera vez que la canta Fue tan fácil quererte como uno más tres Es decir fue un cuatro que nos puso la vida Pues la vida ya ves Unos ojos bonitos me deseo de amar Y después tantas cosas más espinas que rosas Nos hicieron llorar Pero voy a olvidar Porque olvidar ahora me toca Sé que voy a sufrir Tal vez voy a llorar Pero voy a olvidar Todos los besos de tu boca Sé que voy a sufrir Tal vez voy a llorar Pero voy a olvidar Es verdad que me amabas Como es verdad también Que dos más dos son siete Siete son las mentiras O las mías son más cien Unos ojos bonitos Ese tierno miran Me besaron el alma Como iba a imaginarme Que me habrán de engañar Pero voy a olvidar Porque olvidar Porque olvidar ahora me toca Sé que voy a olvidar Sé que voy a sufrir Gracias por verte Gracias por verte